Estamos buscando un maraquero. ¿En serio? Sí, porque es que Richard que toca la percusión muy bien, no tiene otras dos manos. Guau, ya Richard te toca los cuervos. Exacto. Para mí sería un gran honor poder decir que le toqué las maracas a Juanes. ¿No que te han tocado las maracas? Voy a ser el primero. Por primera vez, alguien le va a tocar las maracas a Juanes. Dale, dale, vamos para esa. El saque para esto. Aquí estoy con el gran Juanes, alguien que verdaderamente no necesariamente necesita introducción. Te amamos, te queremos. Gracias, hermano, yo también te quiero, man. Tú dices camisa negra, ya tú sabes que siempre anda con su camisa negra. Fíjate bien que tiene una camisa negra. Álbum número 10, Juanes, para ti, origen. Sí, hermano, un álbum muy especial. Es un álbum de covers que hice hace un año y que salió este año, de hecho. Canciones que van desde la infancia, la adolescencia, la época previa, digamos, a mi época como solista. Y me fui por todo tipo de música, pues, o sea, desde tangos hasta rock en español, merengue, Juan Luis Guerra, Tito Páez, Gartel, en fin, ¿no? Canciones que siempre me marcaron y de alguna forma me dieron el camino para llegar hasta acá. Entonces decidiste hacer el álbum de covers por la admiración que tienes por estos músicos y por estas canciones en particular. Sí, sí, sí. Era un proyecto que venía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no habíamos como tenido el tiempo de hacerlo. Pero el año pasado, antes del COVID, justo lo hicimos. Y son canciones que siempre cantábamos en los camerinos después de los shows, como emparrandados, ¿sabes? Con la guitarra. Y, bueno, quedaron ahí. Hay una de Bruce Springsteen también, una de Bob Marley también. Hicimos canciones, unos arreglos muy conectados como con el Caribe. Es decir, Pacífico, Atlántico, Caribe, Colombiano, en fin, en rock un poco también, ¿no? Y trabajamos con Richard Bravo en la percusión, Juan Pablo Vas en la guitarra, producido por Sebastián Cris y yo. Sebastián Cris y yo, un gran amigo, productor argentino. Y bueno, man, muy feliz por eso, la verdad. Eres un tipo muy detallista y sé que te dedicas y le metes con todo, con todo lo que haces en tus proyectos. Y este proyecto en particular, cuando estás cantando una canción que ya es un éxito de un músico, que admiras cuánto ensayas, cuánto tiempo le metiste y pensando en cuáles van a ser las canciones que quiero cantar. Sí, bueno, mira, Enrique, cuando comenzamos el proyecto de este álbum, para mí era como, había dos caminos, ¿no? O sea, irte por el lado, digamos, de qué miedo esta canción tan emblemática, cómo la va a tocar, porque son canciones muy conocidas. Y decidimos más bien cómo irnos con libertad, obviamente con amor y respeto hacia todos estos personajes que admiro y que amo de alguna manera, ¿cierto? Y nos pusimos más bien en la tarea de encontrar la manera de hacerlas a mi medida, a mi medida. Ponerme las canciones a mi medida, literal. Y yo creo que eso fue algo que al final logramos y que suenan muy en el estilo mío, pero que siguen siendo las canciones, ¿sabes? Originales de ellos. Tres décadas de música. Tres décadas, hermano. Miras hacia atrás, ¿cómo ves tu carrera? ¿Cómo describes tu carrera? Bueno, creo que ha sido mucho más de lo que yo en algún momento pude imaginarme, en el sueño más ambicioso. Ha sido además muy loco porque primero tocaba música popular con mis hermanos, o sea, folclore latinoamericano, pues mucho argentino, colombiano y todo esto. Después llega la época del rock y del metal, en los ochentas. Yo tenía ya 15 años y 12 años de mi vida tocando metal, pero pesado, ¿sabes? Y después me vine para Miami, luego para Nueva York, luego para Los Ángeles. En el año 2000 finalmente saco mi primer álbum como solista y comienza toda esta etapa de carrera como solista que llevo 20 años, realmente, bueno, 22 ahorita. Y ha sido increíble, hermano, o sea, no tengo ni palabras para expresar el agradecimiento y la cantidad de cosas que me han pasado, unas muy buenas, otras muy malas. Pero también como lo que es la vida, ¿no? Vos vas aprendiendo, vas entendiendo cómo es la vida en general, la industria. Y en este momento me siento, la verdad, muy contento porque hago lo que me gusta y me siento tranquilo haciendo lo que me gusta. Hablando de las cosas buenas y cosas malas que nos pasan en la vida, ¿qué dirías, Juanes, que es la cosa más buena que le ha pasado durante su carrera? ¿Durante mi carrera? Bueno, yo creo que el cariño del público. Yo diría que haber podido viajar por el mundo, haber podido realizar ese sueño de tocar en un escenario con mis amigos, de poder cantar mis canciones, de ver cómo me conecté con la gente a través de mis canciones. Es algo muy hermoso, hermano, o sea, hay historias que te llegan de gente que ha estado, que se casa con tu canción. Oye, me casé con tu canción y te muestran el video. Marca momentos tan especiales en la vida de tantas personas, ¿no? O gente que estaba en el hospital o gente que falleció y que amaba la canción X o Y. Y como que uno llega ahí y piensa en todo eso, yo tengo guitarra por ti, hermano, yo tengo guitarra por ti, en serio, de verdad, man. Como ese tipo de cosas, son muy hermosas y al final es más que todo poderte montar a un escenario, man, y hacer lo que tú amas de corazón y sentir que hay un apoyo de la gente. Eso es una nota. ¿Y la cosa más difícil que dirías que te ha tocado durante tu carrera musical? Y la cosa más difícil, yo creo que haber estado lejos de mis hijos en los momentos claves, por ejemplo, como el nacimiento de Luna, de Paloma, yo realmente no estaba nunca en la casa, ¿no? Y eso para mí fue muy duro, o sea, esa distancia, no estar con la familia cuando tenías que estar con mi esposa Karen y, en fin, me perdí como muchas cosas en los álbumes familiares de mi casa. O sea, no estoy en ninguna foto, literal. Esas cosas son muy duras, pero obviamente que cuando vos entendés que eso lo haces, porque además lo que haces y la gente te apoya, pues tu familia te apoya, me han apoyado mucho, la verdad. Creo que eso es muy importante. Hubo un momento hace 10, 12 años en que estaba tan cansado, tan saturado que estaba en un escenario y yo decía, no estoy disfrutando de lo que estaba haciendo. Y para mí eso fue muy duro, como... ¿Era cansado de viajar? Sí, cansado de viajar, o sea, llevaba 10 años sin parar, 10 años en que no había parado. Y eso me pasó factura y eso me dio muy duro, entender que yo estaba en un escenario cantando que es lo que más me encanta y que no estaba disfrutando, o sea, eso fue muy loco. Pero afortunadamente, digamos, tuve como el... no sé si la fortaleza o la locura de decir, ¿saben qué? Necesito parar un momentito, necesito organizarme otra vez, necesito volver a conectarme y seguir adelante. Y yo creo que eso fue algo clave que hice y que hoy agradezco porque he recuperado muchas cosas que no tenía, ¿no? Entonces, me pareció muy importante. Y que le pasa a todo ser humano, no solamente a los músicos. Yo he hablado con muchos amigos, colegas, músicos, y la verdad es que todos coincidimos en lo mismo. Y cuando tú estás ahí, es muy difícil salirte como de esa ola, ¿no? Porque tú crees que... tú crees, no, todo el mundo cree que tú puedes seguir ahí siempre, 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 pero hay un momento en donde no puedes. Tienes que ir a los pits, cambiar la llanta, echarle aceite. Tú sabes, hay que... pero bueno, eso es parte del aprendizaje y la verdad es que agradezco demasiado incluso toda esa parte también. Y más como tienes familia, que depende de ti. Claro, claro. Pero agradezco mucho toda esa parte, ese crecimiento, el dolor, la alegría, la victoria, la derrota, todas esas cosas, hermano, al final te van formando y yo creo que es lo que hace que uno hoy en día pueda seguir haciendo esto, disfrutándolo más incluso que antes. ¿Lo disfruto más ahora que cuando comenzaste? Sí, hermano, sí lo disfruto mucho más porque... ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque yo creo que, mira, yo no creo que uno esté preparado para nada en la vida, o sea, para el éxito, ¿sí me entiendes? Yo creo que uno no está preparado ni para la muerte ni para los hijos y cuando estas cosas llegan, pues no estás preparado, entonces te das tres vueltas. En cambio ahora ha pasado mucho tiempo y yo me monto en escenario, canto tranquilo, toco la guitarra, compongo, no estoy buscando nada específico más que ser feliz, hermano. Y eso me da mucha tranquilidad y siempre como que puedo recibir la adversidad con más calma, ¿entiendes? Entonces eso es chévere. Juan es cuando comenzó su carrera, ¿se imaginó que en un momento iba a llegar a grabar, no solamente una canción de él, pero con un grupo que admira tanto como Metallica? No, hermano, nunca imaginaste, hermano, eso es lo más loco del mundo. Eso para mí significó mucho, Enrique, porque Metallica, aunque mi música no suena como la música de Metallica, yo a los 13 años, 14 años, man, era mi obsesión. Y sigue siendo de alguna manera fan, soy fan de ellos, literal. Entonces cuando ellos me llaman y me invitan a este Blacklist, man, tú caes me lo que es coro, para mí eso fue una locura. Que solamente hay dos latinos invitados a este Blacklist, tú eres uno de ellos y tu paisano también. De Medellín los dos. Balvin, por supuesto. José, José. De Medallo también. Y muy chévere, la verdad, para mí ha sido dos paisanos de Medellín, hermano, ayudándole a eso. Me pareció muy cool la invitación, la oportunidad de estar cerca de ellos. En fin, ¿qué te puedo decir? Amo esta banda. Y como vos ves, siempre tiene algo de rock mi música, de alguna manera. Entonces haber hecho una versión de una de las bandas, o quizá la banda que más admiro, o que más me ha marcado, es muy loco. Y más loco todavía lo veo yo, de que no solamente tú los admiras a ellos, pero que ellos obviamente te admiran a ti. Sí, bueno, exacto. Como que tú no puedes entender que esas cosas te pasan. Me acuerdo que a ti te ha pasado de alguna manera en tu campo, pero voy a llegar a hablar con, no sé, con el baterista de Metallica un día y decirme, hey, man, estamos felices de tenerte, es un placer. De hecho, él fue al Grammy y me entregó el premio del Person of the Year. Yo ni lo podía creerme. Yo creía que era un holograma, este man ahí. Era muy loco, man. O sea, pero esas son las cosas bonitas de la música y de la vida. Haber conocido a tanta gente que admiro y de alguna forma tener una amistad y aprender. Y dos personas que sé que admiras y que llevas siempre muy cerca en tu corazón, tu padre Javier y a tu mamá Alicia. Y acabas de hacerte un tatuaje de los dos. Aquí tengo una obra de arte literal de Jomi Corp, que es un chico de Venezuela, muy talentoso, que está viviendo en Nueva York. Y bueno, esto lleva dos o tres días puesto, literal. O sea, aquí tengo todavía el papelito este que lo protege. Pero sí, hermano, imagínate la razón por la que estoy aquí vivo en este viaje, mis padres. Papi ya no está, mami sí está. ¿Le pediste permiso, mami, para ponerte tu tatuaje? Parse, le dije a mi mamá, madre, me voy a tatuar tu cara en el brazo derecho. Y el papá le va, ay no, mijo, por favor, no, 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 qué horror, mijo, no se vayan, esos tatuajes están horribles. Así le dijo. Ella no le gusta eso, ni el pelo largo, ni la barba, nada de esto le parece. Pero yo le dije, madre, es too late, muy tarde. Too late, exacto. Y ya está, ya está decidida la calle. Un detalle muy bonito. Sí, man, es, además que es una foto que, bueno, cuando ves la foto original, son ellos dos caminando por una de las calles de Medellín, en el centro de Medellín, hace mucho tiempo. Muy lindo ese detalle. Ahora sales caminando, pero por los Estados Unidos en tour, origin tour. Bueno, sí, 21 fechas tenemos, de nuevo al escenario, algo que había, uff, man, yo nunca había echado de menos tanto esto como ahora, ¿entendés? Y de alguna manera, no es que lo des por hecho, pero cuando tú trabajas en esto, te acostumbras a eso, ¿no? A ese trajín del ensayo, de los aviones, pero cuando llegó la época del COVID, la pandemia, uff, madre mía, man, yo le cogí tanto amor y respeto como mucho más del que tenía, y valor. Ha estado en el escenario, entonces estoy feliz de volver a hacer esta gira, una gira además que va a ser en lugares muy específicos, lugares teatros clásicos del rock de este país, y en fin, creo que va a ser muy especial. Llevando este disco de origen, y obviamente mis canciones también, con un escenario muy cool. Comenzamos aquí en Miami el jueves y el viernes, y seguimos el resto del mes en todo el Estados Unidos. Si vas a juanes.net, juanes.net diagonal tour, juanes.net diagonal tour, ahí tienes todas las fechas. Comienzas en Miami, estás en Washington, estás en Nueva York, estás en Los Ángeles, estás en Atlanta también. Para todos mis oyentes que me escuchan a nivel de todo el país, te invito a ir a ver a juanes.net diagonal tour. Juanes, estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Me llama mucho la atención porque cuando tú comenzaste, sé que te acostumbraste a vivir en Los Ángeles durmiendo en un sofá. Has contado cómo te comprabas un sofá sandwich y te comías la mitad de desayuno y la otra mitad durante el almuerzo. Así era, era muy loco. Era muy loco. Fue una época muy loca. Yo llegué a Miami, estuve acá un tiempo, después fui a Nueva York, estuve un mes y medio, después fui a Los Ángeles, y ahí me quedé. Y esa época en Los Ángeles era durísima porque no tenía un contrato de disquero, no tenía dinero, la verdad es que no tenía, no tenía amigos, nada. Tenía un par de personas que conocía afortunadamente y bueno, hacía arroz, agua de la canilla, arroz hermano, comía el sofá, este sándwich, mitad en la tarde, mitad en la noche, no desayunaba, caminaba por esas calles y yo pensaba, mierda, yo soy uno entre un millón de pelados que están aquí soñando con eso. Pues sí, con esta oportunidad, pero finalmente conocí a Gustavo Santa Blaya, a Aníbal Kerpel, me firmaron para Surco Universal en ese momento y bueno, aquí estamos, seguimos el camino, pero ha sido un sueño muy hermoso, lleno de, como te dije ahorita, de altibajos, pero sobre todo de oportunidades. Aparte de ese ejemplo, obviamente, de aplicarte, de enfocarte en algo, de soñar en grande en este país y que se puede lograr, ¿no? Una persona latina, inmigrante, ¿qué mensaje le das a los latinos que nos están viendo, que están celebrando su herencia durante este mes tan importante para todos nosotros? Sí, Enrique, yo amo este país, hermano, me encanta Estados Unidos, mis hijos nacieron todos acá, obviamente que somos colombianos de sangre y mi esposa y yo nacimos allá en Medellín, en Cartagena y hemos estado siempre en los dos mundos. En este país es un país de oportunidades, literal, y cuando vos crees algo y luchas por eso, este país te da esa oportunidad, yo creo que es algo que yo agradezco profundamente, no sería posible si toda esta herencia latina en la música no hubiera estado antes, en mi caso, ¿cierto? Si no hubiera sido por Celia Cruz y por Gioia Arroyo y por los Estefan y por Carlos Vives y Shakira y toda esta cantidad de artistas que han llegado, Marcanton y que han marcado un camino, ¿entendés? Y nosotros hemos llegado detrás y hemos ido por ahí y eso ha sido muy hermoso, poder sentir que hay una comunidad latina que realmente ama su cultura, aunque estén viviendo acá y eso para mí es full importante. Y lo sigo celebrando hoy, la música va cambiando, las tendencias van cambiando, todo se va transformando, pero siempre está como ese hilo conductor que es la herencia, que es bien importante. Gracias, Juanes, por tu tiempo. Sé que sigues ensayando. ¿Te hace falta alguien en la banda, algún músico más? Quizás, yo creo que faltan unas maracas. Sí, yo estaba pensando, estamos buscando un maraquero. ¿En serio? Sí, porque es que Richard, que toca la percusión muy bien, no tiene otras dos manos. ¡Guau! Ya Richard te toca los cueros. Exacto. Para mí sería un gran honor poder decir que le toqué las maracas a Juanes. ¿No que te han tocado las maracas? Voy a ser el primero. Por primera vez, alguien le va a tocar las maracas a Juanes. Dale, dale, vamos para eso. El saque para esto. Tú me pides que te dé ahora, 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 cuando más te necesito. Tú me pides que este amor se... No, pero el trato, no, no. No, 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 no. Enrique. No, no, no. No, 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 no. Enrique. No, no, no. Yo vine a tocarte, yo vine a tocarte las maracas. Vamos a la guitarra mejor. La guitarra es lo mío. Lo voy a sorprender. Vamos, Enrique, éntale. Joder, este mal de veces, ¿eh? Gracias. Ah, ok.